Señor Brigadier General de la Reserva Activa, Luis Fernando Puentes Torres, Rector de la Universidad Militar Nueva Granada. Señor Joseph Humar, Director Ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Doctor Rafael Nieto Loaiza. Señor Brigadier General de la Reserva Activa, Adolfo Clavijo Ardila. Señora Celina Realullo. Doctor Omar Bula Escobar. Doctor Jaime García Covarrubes. Señor Alexis López Tapia. Señora Sandra Valencia. Señor Jesús Alberto Ruiz Mora. Muy distinguidos asistentes a este importante foro académico internacional. Primero que todo agradezco inmensamente la oportunidad de participar en este foro académico en un momento particularmente desafiante, no solamente para Colombia, sino para toda la comunidad hemisférica y para la comunidad global en virtud de la presencia de nuevas e inéditas amenazas que están teniendo un impacto sobre los más diversos aspectos de orden económico, político, social e institucional. Nos ha convocado hoy la Universidad Militar a este examen sobre desafíos de la gobernanza nacional para la contención de las amenazas externas en el marco de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Claro que la pandemia nos ha planteado amenazas más grandes de las que teníamos hace apenas unos meses, inmensas. Jamás la vida había estado más amenazada para todos nosotros. Jamás. Permítanme citar al presidente Duque en su intervención de este lunes ante el Congreso de la República precisamente sobre este tema. Vienen los momentos más retadores de la pandemia los que nos van a poner a prueba como personas, como sociedad, como país, dijo el jefe del Estado en aquella fecha. Entonces no es necesario que yo les diga que el mundo está pasando por la peor crisis de los últimos tiempos. El mundo entero enfrenta hoy el más grande desafío de nuestro tiempo, pero naturalmente también la región y Colombia. La pandemia del COVID-19 ha dejado ya más de 600 mil muertos a nivel global y 14.5 millones de personas contagiadas. No se sabe cuándo tendremos una vacuna efectiva ni un tratamiento adecuado contra este virus. Apenas se conocen las primeras publicaciones de algunos esfuerzos científicos que podrían ser esperanzadores. El Banco Mundial ha dicho que el daño económico de la pandemia puede ser duradero, ya que va a tomar un tiempo considerable reparar los daños en el mercado laboral, la cadena de valor, las hojas de balance de las empresas y restaurar la confianza del consumidor. Pero en Colombia vamos a apostar por un crecimiento por encima del promedio de América Latina el próximo año, que esta misma entidad estima en 2.8%. El COVID-19 ha impactado la situación de empleo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Los presagios para la región no son optimistas. El Fondo Monetario Internacional acaba de pronosticar una contracción económica de menos 9.4% para nuestra región. El Banco Mundial, que vaticina una caída del PIB mundial de 5.2% y para Latinoamérica del 7.2%, habla de que entre 70 y 100 millones de personas pasarán a la pobreza extrema en el planeta. La economía estadounidense caerá 6.1%, la Unión Europea 9.1% y Japón 6.1%. La OCDE estima que la contracción de la economía colombiana este año podría estar entre el 6.1% y el 7.9%. Como vemos, las cifras nos presentan escenarios muy sombríos en términos de salud y economía, sobre todo en materia de muerte, desempleo y pobreza. Ante una situación tan generalizada como esta, lo que tenemos que hacer es pensar en soluciones y actuar. De tiempo en tiempo, el planeta ha sido golpeado por crisis globales, pero siempre ha encontrado salidas. Esta vez, también tendremos que encontrarlas. Cito al presidente de la Andy Bruce McMaster, quien asegura que hay que comenzar con una defensa férrea de las empresas y de su capacidad de generar empleo, pues ellas son las únicas que pueden hacerlo. Ese es un camino que tenemos que acometer. El presidente Duque también ha invitado a todo el país a unirse para salir adelante. Él cree que, comillas, este debe ser el momento en que los colombianos vean a todas las instituciones caminando en un propósito común y que, como sociedad, nos concentremos en enfrentar el desafío del presente para construir con fuerza un futuro mejor. Cierro comillas. Todavía no hay fórmulas confirmadas, patentadas para salir de la crisis, pero lo que nadie discute es que tenemos que acudir el autocuidado y trabajar. Trabajar más, y los colombianos estamos acostumbrados a eso. Así han salido las sociedades de otras crisis en el pasado. Lo que no podemos permitir como sociedad, y les hablo a todos los colombianos, es que en medio de la crisis algunos oportunistas, que se consideran franquiciantes de trasnochadas ideologías que pregonan la destrucción, pretendan sorprendernos con recetarios absurdos para saciar sus intereses. En la región, pero me refiero al caso específico colombiano, hay quienes están acudiendo al expediente de deslegitimar a nuestras fuerzas militares como parte de sus ilusiones electoreras porque creen, y muy equivocados están, que si logran echar abajo un solo ladrillo de la institucionalidad que tanto nos ha costado construir, habrán abierto a su paso un amplio corredor por donde avanzarán victoriosos en su alocada carrera. Entre muchos de sus propósitos para generar el caos, que es donde reinan, invocando al poder de las masas para pasar por encima de la institucionalidad que nos ha costado siglos construir, quieren sustituir el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado. Le apuestan por todas las vías a debilitar a nuestra fuerza pública. Y entonces llaman a la desobediencia civil, a la resistencia y bloquean cruzadas como la legítima lucha contra el narcotráfico, una de las mayores amenazas que se ciernen contra la democracia colombiana. Exigen el diálogo político con estructuras criminales que no han demostrado una sola voluntad de paz y hasta invocan el ejemplo de las dictaduras sin sonrojarse. No me cabe duda de que, ante la ausencia de una mínima racionalidad política, ante el fracaso reiterado de sus cantos de sirena en las urnas, los defensores de la destrucción de nuestra institucionalidad van a tratar de utilizar la crisis generada por la pandemia del coronavirus para promover la exacerbación social. En su trasnochado libreto ideologizado, está claro que acudirán a la promoción de la crisis y el terror en busca del poder. Para ellos, las ideas y los hechos no cuentan. Se han formado en la generación de la discordia y creen que la crisis con la que el coronavirus ha golpeado al mundo entero es una buena oportunidad para ellos pescar en río revuelto. Claro, buscan por todos los medios poner fin al Estado de Derecho. Quieren un Estado a su medida y se aprovechan de esta crisis global. Esos sectores están en pleno ejercicio de su estrategia, pregonando el desacato, la resistencia, la desobediencia. Tienen sus aliados al otro lado de la frontera, en la dictadura, donde la democracia ya ha sido destruida, las libertades abolidas, la economía sepultada entre la hambruna y pretenden vendernos semejante modelo. Hoy hay, además, una clara alianza de grupos terroristas narcotraficantes con ese régimen corrupto que, como lo he dicho otras veces, es una amenaza para nuestra seguridad nacional. Los terroristas colombianos apoyados por ese régimen no sólo asesinan, secuestran y reclutan a nuestros niños para la guerra, sino que se lucran de los negocios de las drogas ilícitas y de la extracción ilícita de minerales. A los defensores de la ruptura institucional no les importa entrar en profundas contradicciones. Por un lado, se oponen a los esfuerzos de reactivación económica, que es el norte en el que el mundo civilizado está avanzando. Piden confinamientos indefinidos, pero nos amenazan con grandes convocatorias a las calles, sin mirar el riesgo de las concentraciones mientras ellos siguen resguardados en sus mansiones. Yo llamo la atención de los colombianos para que estén alerta ante estos cantos de sirena de engaños porque estos sectores tienen su estrategia en marcha. De antemano les digo, tampoco les va a funcionar esta vez. Los colombianos no son tontos. Estamos despiertos y estamos trabajando por el bien del país en medio de esta emergencia. Como ministro de Defensa, voy a seguir concentrándome en atacar el delito, golpear las estructuras criminales, combatir el negocio ilícito de las drogas, proteger y dar seguridad a los colombianos que trabajan, que estudian, que sueñan y a defender nuestra fuerza pública y a nuestra institucionalidad. Los soldados y policías de Colombia han sido un apoyo fundamental para los colombianos para enfrentar esta pandemia mortal del coronavirus. Los colombianos han visto sus rostros, fusil al hombro, sin abandonar su misión fundamental, llegar con todo tipo de ayudas, alimentos, medicinas, agua potable para los más vulnerables. Hemos garantizado el suministro de alimentos acompañando las caravanas de camiones por las carreteras colombianas y garantizando la seguridad en los centros de distribución. Con la Policía Nacional hemos dado especial protección a la convivencia familiar, dando auxilio a los niños y a las mujeres. De su mano también hemos llevado a la alegría a comunidades marginales y hasta facilitado clases online y por medio de las emisoras institucionales de las fuerzas militares para apoyar en sus tareas a la población escolar. Nuestra fuerza pública ha realizado un trabajo monumental por la defensa de la vida en este momento tan difícil. Hemos reforzado la seguridad de nuestras fronteras, combatimos a los criminales y cumplimos con el mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Estamos dando todo el apoyo a la justicia y a los organismos de control para que investiguen las denuncias contra algunos individuos que han manchado la confianza que la institución les dio. El gobierno del presidente Iván Duque es exigente con el cumplimiento de la ley y eso también es una prioridad en nuestras fuerzas. A quienes han puesto en marcha su estrategia de desprestigio contra soldados y policías y amenazan con promover el descontento de la población sacándola a las calles para provocar el caos, les decimos desde el gobierno que respetamos la protesta. Todas las garantías para la protesta pacífica, pero no vamos a permitir que el vandalismo y el caos impongan su ley. Los que tengan como proyecto político debilitar nuestras instituciones se van a encontrar con una democracia sólida, con unas fuerzas militares queridas, respetadas, respaldadas, fuertes y leales. Este gobierno demócrata, respetuoso de la ley, está haciendo esfuerzos gigantescos para ayudar a los más vulnerables con motivo de la pandemia. Para enfrentar el problema del desempleo, una de las mayores preocupaciones, como el presidente Iván Duque lo dijo en la instalación del Congreso este 20 de julio, abro comillas, creamos el programa de apoyo al empleo formal para apoyar a las empresas en el sostenimiento de sus empleados y con el propósito de proteger los derechos de los trabajadores, realizamos el pago del 40% del salario mínimo y la prima de 2.5 millones de trabajadores pertenecientes a más de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Cierro comillas. El gobierno está atendiendo con prontitud y eficacia las necesidades de todos los sectores en estos momentos, sobre todo los más vulnerables. Como hemos visto, las amenazas son mayores en esta crisis global generada por la pandemia. Pero creo, como lo ha dicho el presidente Duque, que nos tenemos que centrar en enfrentar todos esos nuevos retos. Es nuestro deber y nuestra obligación. Nuestra democracia tiene que salir fortalecida de esta prueba. Las amenazas se vencen con tesón, con trabajo, con fe en la causa, con mucha estrategia y esfuerzo, además de entrega. Los dejo con esta frase del presidente de los colombianos, que refleja muy bien el propósito que nos debe impulsar a todos. Abro comillas. Los invito a que cuando nuestros hijos y nietos nos recuerden y la historia nos juzgue, resalten que estuvimos unidos y no torpemente divididos por vanidades o intereses electoreros. Cierro comillas. Muchas gracias a ustedes.